Buenos días, el Imbro Nacional de Perú. Libres seamos, lo siempre seamos, siempre. Aunque niegue su luz, su luz, su luz, su luz, su luz, su luz. Que faltemos alemón, que la patria leade. Que faltemos remoto, solemne, que la patria leade. Que faltemos remoto, solemne, que la patria leade. ¡Viva! Cuarta, Gael.